¿Qué tiene que ver el Parlamento, el derecho a guardar y portar armas y el principio de no recaudar impuestos sin consentimiento con la España del siglo XVI? Lo creáis o no, estas ideas pueden rastrearse hasta la llamada Escuela de Salamanca. Porque como dirían los de Monty Python, nobody expects the School of Salamanca. Inscríbete en salamanca.ufm.edu. Está genial y es gratis.